A mi me gusta gente mía pues me ayuda a estar bien A mi me gusta gente mía pues me ayuda a estar bien A mi me gusta gente mía pues me ayuda a estar bien A mi me gusta gente mía pues me ayuda a estar bien A mi me gusta gente mía pues me ayuda a estar bien A mi me gusta gente mía pues me ayuda a estar bien A mi me gusta gente mía pues me ayuda a estar bien A mi me gusta gente mía pues me ayuda a estar bien A mi me gusta gente mía pues me ayuda a estar bien A mi me gusta gente mía